¿Qué estilo de liderazgo debe reconocer el experto en gestión humana en su empresa? Javier Mosquera, experto en gestión humana, nos contará qué tipo de líderes puede haber en sus equipos de trabajo, cómo gestionarlos y cómo hacer que estén mucho mejor en su empresa. Todo líder de gestión humana debe conocer que existen cuatro estilos de liderazgo muy especiales y esos cuatro estilos de liderazgo son planteados por Ken Blanchard, donde encontramos un estilo de liderazgo que es controlador, otro que es delegativo, otro que es participativo y otro que es persuasivo. Debo estar muy enfocado de cómo jefe de gestión humana, como líder, como coordinador, como gerente, como supervisor, debo saber cuál es el estilo de liderazgo que yo le aplico a cada uno de los personajes que tengo a cargo. Cuando genero un estilo de liderazgo controlador es porque tengo personas a cargo que no saben y no quieren hacer las cosas. Cuando tengo un estilo de liderazgo delegativo es porque obviamente tengo en mi equipo de trabajo personas que sí saben y sí quieren hacer las cosas. Cuando tengo un estilo de liderazgo participativo lo debo aplicar con los personajes que tengo a cargo que no saben hacer las cosas y sí quieren hacer las cosas. Y si mi estilo de liderazgo es persuasivo lo debo aplicar con las personas que sí saben y no quieren hacer las cosas. Entonces se dan ustedes cuenta que los cuatro estilos de liderazgo los necesito en cualquier empresa, en cualquier cargo, en cualquier área donde esté trabajando porque tengo los diferentes personajes en todas las áreas. Entonces debo tener un estilo de liderazgo controlador, delegativo, participativo y persuasivo. Hay un subsistema de los cuatro subsistemas del área de gestión humana que se llama el subsistema de control. Cuando hablamos del subsistema de control en el área de gestión humana es porque ya estamos entrando al término de números, de cuadros y existe en el mercado el balance score card que es el tablero de indicadores. Desde un área de gestión humana debemos tener un buen tablero de indicadores. ¿Qué indicadores nos va a arrojar ese tablero? Por ejemplo, porcentaje, profundización, incapacitación. Por ejemplo, número de cargos que hay vacantes, porcentaje con respecto al total de cargos de la empresa. Porcentaje de cargos que he cubierto de acuerdo a los procesos de selección que llevo. Porcentaje de rotación de personal, porcentaje de accidentes de trabajo. Entonces, mis estimados amigos, es muy importante que ustedes desde el área de talento humano tengan su cuadro de mando que es llamado balance score card o ese cuadro de control para que cuando vayamos a una reunión con la presidencia, con el CEO de la empresa, con el gerente de la empresa llevemos unos datos reales y unos datos puntuales porque a través de esos datos nosotros podemos generar el tema de presupuestos, sea semanal, quincenal, decadal o el mismo presupuesto anual para esa planeación estratégica que tiene el área de talento humano. Dentro de ese subsistema de control, yo los quiero invitar hoy, mis estimados jefes de talento humano y gerentes de empresa, a que emprendamos un camino a conseguir para nuestras empresas el sello de responsabilidad social empresarial. Es algo bien interesante, no es porque sea moda, no es porque los clientes me vayan a comprar más porque tenemos el sello de responsabilidad social empresarial, es porque realmente vamos a impactar la empresa, porque estamos convencidos de esos 10 principios que los encontramos en la ONU y el Pacto Mundial. Es sencillo, ustedes por allá en internet buscan los 10 principios de la ONU y el Pacto Mundial y vamos a comenzar un camino de encaminar y llevar la empresa a certificarse con el sello de responsabilidad social empresarial. Tenemos muy cerca, Fenalco Solidario, que nos acompaña con ese sello y nos hace un acompañamiento cada año mediante visitas de auditoría para sostener ese sello de responsabilidad social empresarial. Y cabe perfectamente en esta serie de programas de gestión del talento humano porque dentro de los 10 principios de la ONU y el Pacto Mundial está la estabilidad del personal, el bienestar del personal y que no haya rotación, que los empleados no se me vayan porque hay vacantes al interior de la empresa y las estoy cubriendo con personas de afuera. No, lo cubro con personajes que estén conmigo al interior de la empresa obviamente identificando que tengan las competencias para desarrollar ese cargo que tengo vacante y a la disposición. Entonces, importante, Fenalco Solidario. Y si se quieren colocar en un reto más avanzado está la ISO 26.000 porque está la ISO 14001 que solamente habla del sistema de gestión ambiental. Entonces, si vamos de retos, el sello de responsabilidad social empresarial, Fenalco Solidario y si es a nivel internacional a través de la ISO 26.000. Agradecemos a Javier Mosquera por su participación en este programa. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.